La eliminación del Inter de Miami de los play-offs de la MLS dejaba una pequeña luz de esperanza para el barcelonismo que se ilusionaba con una posible llegada de Messi para el mercado de invierno en condición de cedido. Y es que los antecedentes del fútbol estadounidense daban esas esperanzas para ilusionarse. Cuando un equipo de la MLS no clasifica los play-offs, puede ceder a sus estrellas para que no queden sin ritmo por los meses de para. A partir de ahora, Messi no disputará partidos oficiales con el Inter de Miami hasta el mes de febrero, que empieza nuevamente el torneo estadounidense. Los antecedentes de jugadores que jugaron la MLS y pudieron regresar a Europa están en el mismo Davey Bacon y Thierry Henry, de los más destacados. Por estos antecedentes, había una pequeña luz de esperanza de que Leo Messi regrese al fútbol europeo en condición de cedido, por lo menos el primer semestre del 2024. Pero esta pequeña esperanza se empieza a disipar por las informaciones que empiezan a circular. Fabricio Romano, experto en el mercado de fichajes, aseguró este miércoles que Leo Messi no se moverá de Miami. El jugador se quedará en Estados Unidos y se enfocará en los partidos de eliminatorias que le queda con Argentina y además de una gira que tiene agendado con el Inter de Miami. Es decir, Messi en tres meses de para jugará cuatro partidos oficiales con Argentina y amistosos con su club. Por el momento, las esperanzas de un regreso de Messi a Europa, concretamente al FC Barcelona, parecen lejanas.